El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió un mensaje transmitido por la Organización de Naciones Unidas en el 75 Asamblea General sobre la situación de la pandemia del COVID-19 donde solicitó se responsabilice a China por la crisis sanitaria mundial. Al buscar este futuro prometedor, debemos responsabilizar al país que desató esta plaga en el mundo. China, en los primeros días del virus, China suspendió sus desplazamientos internos mientras permitió que hubiera vuelos que salían de China para infectar el mundo. China condenó mi prohibición de viajes a su país mientras cancelaban sus vuelos nacionales y confinaban a la población a sus hogares. El gobierno chino y la Organización Mundial de la Salud, que está prácticamente controlada por China, declararon que no había evidencia de transmisión de persona a persona, lo que era falso. Luego dijeron que las personas que no tenían síntomas no transmitían la enfermedad. Falso también. Las Naciones Unidas responsabilizará a China por sus actos. El mandatario también expresó estar con la gente de Cuba, Nicaragua y Venezuela en su lucha por la libertad. Hemos forjado alianzas con México, Guatemala, Honduras y El Salvador para acabar con el tráfico de personas. Estamos junto al pueblo de Cuba, de Nicaragua y de Venezuela en su lucha justa por la libertad. Por su parte, el canciller nicaragüense Dennis Moncada, en su intervención un día antes, arremetió contra Estados Unidos donde dijo que el gobierno de Nicaragua rechazaba la politización del sistema de Naciones Unidas, promovida principalmente por Estados Unidos, y que pretende convertir a sus órganos en instrumentos al servicio del interés imperialista para desestabilizar a los países que no se someten a sus designios. Moncada mantuvo su discurso contra el gobierno de Trump, ya que denunció lo que llamó una agresión realizada a través del brutal bloqueo económico, político y comercial que, según el canciller, sufre el pueblo de Cuba. Moncada también se solidarizó en nombre del gobierno de Ortega con el país de Venezuela. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.